Me estoy ahogando el vicio, el vicio me está matando Por un cariño prohibido, paso mi vida tomando Sentado frente a mi copa, tomando en una cantina Un sentimiento que traigo, poco a poco me asesina Paso mi vida tomando, frente a la vieja rocola Porque cuando uno más quiere, nunca falta quien se oponga Música Que seas feliz y dichosa, que Dios bendiga tu suerte Música Mientras que yo en las cantinas, tomando encuentro la muerte Música Paso las horas tomando Música Frente a la vieja rocola Música Música Porque cuando uno más quiere, nunca falta quien se oponga Música 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 Gracias.